Hola, ahora me encuentro en la parte alta de Pomaretto. ¿Qué les parece si vamos a recorrer juntos este lugar tan bello y es la parte más antigua de este lugar? ¿Me acompañan? ¡Vamos! 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 Justo aquí es donde uno inicia el viejo borgo de Pomaretto en 1898. Esta es una pequeña plaza, se llama Montegrapa. Aquí tenemos una fuentecita. Y vamos a ver qué descubrimos en esta parte. Vean que está muy angosto este caminito, que va a llegar a la parte de arriba donde se encuentran más cultivos. Realmente el lugar es muy bonito, se siente un clima templado. Vean los balcones, qué bonitos se ven. Los detalles del mural de acuerdo a las usanzas. Los barrios, 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 los barrios. Los barrios con flores. De buena suerte, la herradura, la campana y el león. Gracias. Tantas flores de muchos colores. Uno de los detalles muy particulares de este lugar es ver a los troncos en forma de macetas en las puertas y también las piedras que se encuentran aquí donde está el número de la casa y muestran alguna actividad o también un recuerdo de cómo era antes Pomaretto. Gracias. 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 Ochocientos ochenta y uno. aquí es para poner las cartas. aquí es para poner las cartas. plantitas en la entrada. dejen aquí sus cartitas. dejen aquí sus cartitas. miren qué bonitos enanitos. y aquí también en miniatura. pues espero que les haya gustado este recorrido en este lugar tan bello lleno de flores y de encanto. dejen aquí sus cartas. dejen aquí sus cartas. dejen aquí sus cartas. dejen aquí sus cartas. dejen aquí sus cartas.